Hola mis queridos amantes de la cumbia, en esta ocasión Félix y Alejandro les presenta esta cumbia muy bonita y fácil de ejecutar, esperemos que la practiquen mucho en sus fiestas. Iniciamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.